Música Música A ver, ¿por qué? ¿por qué? Porque me está imitando, me está imitando Vamos a ver quién imita a quién Es una vecina metiche Es una vecina metiche, pero a ver Queremos saber más Mira, ya Ella sí es falsa, yo soy completamente natural Bueno, pero vamos a dejar que hable la vecina A ver qué tiene que decir ella A ver vecina, ¿qué tiene que argumentar usted? Ella, ella, ella Ella, ella, ella Pero como que la hacienda se acaba, Olga Bueno, solamente los matrimonios de amor duran tanto tiempo Yo soy bonita La familia, la pareja del señor Soy la comadre, Palomita Así habla su vecina, Olga Le quiere quitar a mi marido Familia, familia Familia, familia Se dio su cosa Acaban de cumplir 35 años de matrimonio No es cierto, felicidad a la pareja que acaba de cumplir 35 años de matrimonio Amado, qué chulo Te entrego esta cumbia morena Te entrego esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Tú sabes que bailes conmigo Si sabes que por ti Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero La Cumbia Morena para que bailes contigo para que bailes contigo que sabes que por ti si sabes que por ti quiero que sabes que por ti muero Si sabes que por ti bueno, si sabes que yo me quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Ok, ¿qué es el tema de... Estás pidiendo el tema de... By Ben, del Amor. Ahorita vas a ver si te vas a hacer. ¡Yo estoy enamorado! Quiero hacerme nada más que el grite, joder. ¡Divo! 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 Yo quiero hacer un movimiento de cadera. ¿Allá? No, tía, la cámara de... Dígame, ¿cuándo? A ver, vamos despechando, a ver qué tipo... Después de ese procedimiento, pasemos a la paraca que está bien enredadito. ¿Qué tipo de música te gusta? Yo fui a la cumbia para mover el cadera, y por eso ya era mi amigucha, mira. Nos unimos al... Oye... Todo como baila... Ella, nena, va a tocar la batería para mí. ¡Ande! Ya, es tu bailador oficial. Mi bailador. Uno más. Uno más. ¡No, no, no! Pero, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Tengo que entrar a la batería para mí. ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Qué momento se mueve la cúpula? Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi compadre no se oí. Me parece un guerrero. Me respeto a mi compadre Chavo. No ha parado de verguer. No se oí. No se oí. Sobre, sobre, me quiero. Uy, dice bastante, gracias, gracias por venir El ramo del amor, el ramo del amor Con su marina La armonica Melodiosa y mejor amor Así es, ándale, cuídate con él ¿Quién va a ver la mina? ¿Quién va a ver la mía? ¿Quién va a ver? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!